Este invierno, solo hay tardas, desencuentros de ocasión. Mi perdición es tu ver, tu mereno, y de adentro en la línea mueve y mi nariz se desmayó. Ya nos pido a ser tu artista preferido, en el eco de tu coche ya no suena mi canción. Marcas, marcas de tu paso por mi vida, marcas de tus sanzas sometidas, soy solo cadáver de monó. Marcas, marcas de tus uñas en mi espalda, marcas de corpillo en la garganta, otro artista muerto en tu salón. Aunque nadie se lo crea, abro dos mantras de Ikea, vimos pueblos y ciudades de París a Nueva York. Pero un día despertaste en mi tienda de dos pares, y en lugar de una carroza, te esperaba un pobre sol. Marcas, marcas de tus labios, soy solo cadáver de monó. Marcas, marcas de tu paso por mi vida, marcas de tus labios, soy cadáver de monó. Marcas, marcas de tus labios, soy solo cadáver de monó. Marcas, marcas de tus uñas en mi espalda, marcas de corpillo en la garganta, otro artista muerto en tu salón. Marcas, marcas de tus uñas en mi espalda, otro artista muerto en tu salón. Marcas, marcas de tus labios, soy de mi espalda, otro artista muerto en mi espalda, otro artista muerto en tu salón. que nos unes en mi espalda, marcas el bolillo en la calcanta, otra vida puede pintar.